Hola amigos, soy Yaro39 y en esta ocasión grabo este vídeo no para hacer ningún tutorial ni para comentaros ninguna noticia bueno, sí, en realidad os voy a comentar una noticia y es que he abierto un canal de podcast, de audio paralelo a este canal de YouTube de videotutoriales y que espero que sea el complemento ideal en el cual pueda cubrir muchos aspectos y facetas que el propio medio en sí de formato de screencast no me deja cubrir lo ideal o lo que hace la mayoría de la gente es crear un blog un blog paralelo al canal de YouTube pero a mí los blogs me resultan bastante tediosos de realizar sobre todo sé que son efectivos, ayudan mucho pueden que sea más efectivo gráficamente a la hora de explicar algo pero yo prefiero hacerlo hablando que por otro lado es novedoso y puede llegar a ser más entretenido que leer una parrafada ahí sin ton ni son y entre otras cosas, por supuesto me voy a dedicar en estos podcast de audio que ya tenéis el enlace puesto al canal de podcast de Podomatic en el banner principal del canal de YouTube de todas formas os lo comento os lo voy a enseñar en la página tiene una dirección como todas estas cosas y si acudir directamente aquí está, si lo queréis ver este es el enlace al podcast y la dirección a la que accedes es yarot39.podomatic.com yarot39.podomatic.com y mi intención es, entre otras cosas os la voy a enseñar esta es la pinta que tiene ya he grabado un episodio de presentación aquí iré grabando los podcast de audio se escuchan os lo podéis descargar si queréis podéis hacer donativos de Paypal y todo está muy bien podéis suscribiros a iTunes eso ya es ciencia ficción es lo que estoy comentando estoy bromeando hombre, un donativo nunca viene mal y como venía dentro de las opciones al crear el canal de podcast pues lo puse pero vamos, no espero que nadie me done dinero porque no está el horno para bollos a lo que os voy es que en este complemento a los videotutoriales que básicamente quiero centrarlos en eso, en lo que vienen siendo hasta ahora pues aquí hay un complemento que permite por el tiempo sobre todo son más extensos pues hacer comentarios aclarar dudas mi correo que ya conocéis todos yarot39.gmail.com yarot39.gmail.com está a vuestra disposición y desde aquí pues intentaré en una sección especial al efecto contestar a todas las dudas y bueno y cuestiones que me planteéis lo haremos así a través de de este podcast aparte de eso pues tendremos sección de noticias tendremos sección múltiples secciones que iré viendo con el tiempo y que como los que ya me conocéis un poco como soy culo inquieto pues irán variando a medida que vaya evolucionando este nuevo invento de acuerdo pues ya lo sabéis está a vuestra disposición en relación al canal todo gene un linux hispano el podcast yarot39.podomatic.com ahí podéis encontrar los episodios y si tenéis alguna duda me escribís un correo y aquí os intentaré explicar y comentar dentro de lo que cabe y si no ya estudiaré para hacerlo todas vuestras dudas haremos todos los comentarios intentaré tener alguna colaboración para que sea más ameno y tampoco intentaré que se extienda en demasía en los podcast pero siempre son más larguitos que los screencasts que van al grano a enseñar lo que sea y santas pascuas de acuerdo así que esperando que la cosa vaya bien y haya tenido una buena idea pues se despide de vosotros vuestro amigo yarot39 hasta el próximo vídeo y os espero en el podcast en el podcast